Buenas, soy Andrey del proyecto FKP, que lo componen también Pedro y Pardi. Y esta tarde el hackathon lo hemos enfocado más en talleres de programación web, más que el proyecto Avance. Para que la gente aprenda, hemos conseguido un total de seis colaboradores y hemos estado también ayudando a unos jóvenes colaboradores en instalar una distribución de Ubuntu para que en un futuro próximo se participe en el concurso sobre Libre y se animen. Y esto es todo.